IADES. Podcasts de historia de la enfermería. Colección de textos históricos de la enfermería española. Bajo la dirección de Antonio Claret y Manuel Jesús García Martínez. Personajes con historia. Rosalía Robles Cerdán, matrona. El paso del tiempo hace olvidar con frecuencia la vida y obra de grandes personas que desarrollaron durante su vida una gran labor en beneficio de sus conciudadanos. Rosalía Robles Cerdán fue una de ellas. Su nacimiento, infancia y juventud. Nació en San Fernando, Cádiz, el día 9 de abril de 1872 y murió en Sevilla el día 14 de noviembre de 1941. Fundadora y presidenta del Colegio Oficial de Matronas de Sevilla y su provincia. Fue hija de Jerónimo y María del Carmen, naciendo en el seno de una familia humilde y compartió una infancia difícil con su hermana Dolores. Aprendió a leer y escribir a los 12 años de edad, después de trasladarse a vivir a Cádiz con una tía suya, mujer de amplia formación y cultura que le acercó a los primeros estudios. Su juventud se desarrolló en Chiclana de la Frontera, Cádiz, en donde abrió una fonda para ganarse la vida, hasta que a los 20 años de edad contrae matrimonio. La prematura muerte de su marido daría un giro fundamental a su vida, replanteándose su futuro y decidiendo estudiar la carrera de matrona, en la que destacaría con una vitalidad e imaginación desbordante. Su carrera profesional como matrona. Obtenido el título de matrona, ejerció durante más de 10 años en Chiclana de la Frontera, Cádiz. En 1916, se traslada a Sevilla, en donde ejercería su profesión el resto de su vida. Aquí trabajó en el Instituto Municipal de Maternidad y Puericultura, del cual llegó a ocupar el cargo de directora responsable del personal, al mismo tiempo que atendía a las parturientas de la beneficencia municipal. También ejerció el oficio en la asistencia pública domiciliaria y a nivel privado fueron muy solicitados sus servicios por la aristocracia sevillana. Su personalidad inquieta, iniciativa y visión de las cosas le hizo ganarse pronto el respeto y admiración de sus compañeras de profesión, que vieron en ella a una valedora incansable de las matronas y una luchadora tenaz por los derechos de estas profesionales. Así, funda a finales de la década de los 20, en Sevilla el Colegio Oficial de Matronas de Sevilla y su provincia, órgano constituido para la defensa de este colectivo, la lucha contra el intrusismo profesional y la elevación de la formación de las matronas. Consciente Rosalía, de la necesidad de la formación continuada de las matronas, funda en 1929 la Matrona Hispalense, revista científico profesional, literaria y órgano de comunicación del Colegio de Matronas de Sevilla. Su primer número salió de imprenta en abril de 1929 y durante los años en que existió la publicación se convirtió en plataforma reivindicativa de este colectivo. Aconsejaba a las matronas sobre sus derechos y aspectos legales de la profesión, resaltó la importancia del asociacionismo como instrumento de lucha y abogó por los derechos de la mujer en su sentido más amplio. Su trayectoria profesional. Se desarrolló sobre cuatro grandes pilares. Primero, sobre las reivindicaciones por el desarrollo profesional de las matronas. Segundo, sobre la defensa de la salud de las madres y sus hijos. Tercero, sobre la lucha por los derechos de la mujer. Cuarto, como divulgadora incansable. A pesar de las enfermedades que padeció, diabetes mellitus, ántrax y ocho operaciones, su fuerza vital le permitió desarrollar una intensa actividad científica a nivel nacional, promoviendo la asistencia de las matronas a congresos y reuniones. La ingente labor organizativa no le hizo desistir del cultivo de la parcela científica y, sin tener una producción significativa, sí ha dejado muestras de su actividad intelectual, con trabajos como contribución al estudio de las hemorragias, comunicación presentada al primer congreso nacional de matronas, celebrado en Madrid en mayo de 1929, y la influencia de la respiración del niño acabado de nacer, sobre la circulación y consecuencias que pueden derivar de ello. Comunicación expuesta en el primer congreso internacional de matronas, desarrollado en Barcelona en septiembre de 1929. A ello, hay que unir sus colaboraciones en la matrona hispalense. Toda esta actividad le proporcionó el reconocimiento del mismo colegio de matronas en un acto homenaje con entrega de placa en diciembre de 1930. Hasta 1941, fecha de su muerte, Rosalía siguió trabajando de forma incansable por sus compañeras de profesión, ocupando una página muy destacada en la historia de este colectivo profesional. Su trayectoria profesional y humana ha sido reconocida recientemente con la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de inscribir con el nombre de Hospital Macarena Cartuja Rosalía Robles, el nuevo centro sanitario materno infantil, que abrirá sus puertas próximamente en la ciudad de Sevilla.